de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús escribo esta carta junto con nuestro hermano Sostenes va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y de nosotros que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús por medio de Él Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo ahora tienen todos los dones espirituales los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Bendeciré tu nombre por siempre Dios mío, mi Rey Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás Grande es el Señor Merece toda alabanza Es incalculable su grandeza Bendeciré tu nombre por siempre Dios mío, mi Rey Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas Bendeciré tu nombre por siempre Dios mío, mi Rey Encarecen ellos tus temibles proezas y yo narro tus grandes acciones Difunden la memoria de tu inmensa bondad y aclaman tus victorias Bendeciré tu nombre por siempre Dios mío, mi Rey Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Por tanto, pelad porque no sabréis en qué día vuestro Padre vendrá Entendedlo bien Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón estaría en vela y no permitiría que le oradase en su casa Por eso también nosotros estar preparados Porque el Hijo del Hombre vendrá en el momento que no penséis ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para dar la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así Yo os aseguro que lo pondrá al frente de toda su hacienda Si el siervo es de mal corazón y éste dice Mi Señor tardará mucho tiempo y se pone a golpear a sus compañeros y come y bebe con ebrios Vendrá el Señor de aquel siervo el día que Él no lo espera y en una hora que Él no sabe Entonces lo separará y le señalará su suerte entre hipócritas donde habrá llanto y rechinar de dientes